Fue uno de los tantos damnificados por el tsunami, pero se hizo conocido cuando pidió una zafrada. El niño Víctor Díaz recibió al final muchísimo más que eso. Entabló, por ejemplo, una amistad especial con Felipe Camiruaga, quien gestionó para él un regalo que lo marcó para siempre. Francis Cayó, estuvo con él. Ellos son los tíos de la Federación Chilena Rodeo y traen un regalo para Víctor. Mira qué cosa más linda. Toma tu caballo, Víctor. ¿Te gustó? No, si las gracias se las tienes que dar a estos tíos de la Federación Chilena de Rodeo. Oye, viene con... mostremos la montura también, viene con montura. ¡Qué buena! Caballo, mire. Víctor. El que hace el regalo es la asociación de Curicó de la Fechita, que es la asociación Roberto Valderrama, y cuyo presidente es Pedro Pablo Santamaría. Muchas gracias, Pedro Pablo. ¿Cómo te sentís arriba de Zafrada? Bonito. ¿Es Zafrada o Zafrado? Zafrado. Pero yo dije, no, porque era Zafrado, como no es como para un nombre de un caballo. Por eso dije, yo voy a ponerle domino. ¿Y le contaste a él que lo había dejado el nombre? No. No lo conocía a contarle. Víctor no titubea cuando le preguntamos cuál es el recuerdo más especial que guarda de Felipe Camiruaga. Su caballo gana por más que una cabeza. Me lo regaló el Club de Guasateletería de Santiago, pero el que hizo las gestiones fue el Felipe, el Felipe Camiruaga. Por sus colores lo bautizó Dominó, es su gran compañero en las tardes, y ahora cobra un sentido aún más especial. Ahora, ahora estoy, todo lo estoy cuidando más, para que Felipe se dé cuenta que yo lo cuido a él, y que se valió la pena que me lo haya regalado. No lo tengo botado. ¿Qué va a ser difícil para llevarlo? Enseguémoslo, ya, enseguémoslo. ¿Por qué va a ser al Zafrado? ¿Al Zafrado? ¿Al Zafrado? Dominó llegó a ser parte de su familia al mismo día en que el desafío Levantemos Chile le devolvió su anhelada escuela. Fue muy bonito lo que tuvo conmigo, y yo se lo agradezco y le pido a Dios que esté allá con él. Me preguntaba por mi computador. Este es un computador bueno. Este es de verdad bueno, bueno, bueno. Y este es para ti, Víctor, ya, para que estudies, para que tengas, para que tengas tu música y tus cosas. ¡Ven con el tonto, ven a verlo! Este es el computador que me regaló el Felipe. Yo estoy contento porque fue el primer computador que tenía yo. Porque aquí, como somos más tipo campo, no se maneja tanto computador. Pues este es mi primer computador. Y la gracia porque, gracias a él, tengo todos los deseos que tenía ganas de tener yo. Pero que esto es muy grande para mí. Él estaba con un computador, un testón épico. Y yo le dije, me dijo, oye, mira, te tenemos un regalo, te vamos a regalar ese computador. Y le decía, no, yo quiero ese, ese es más bonito y ese es más bocán. No, así me decía él, si ese es mucho más bonito y tiene más tecnología y es mucho más bueno que este, si este es malito. Nosotros sabemos que te gusta el fútbol. Esta es la... ¿A dónde? Lo mimó más aún. Ese mismo día, la autografió esta pelota de fútbol. Cinco nomás. ¿Ya? Y si para el terremoto fue capaz de sacarnos una sonrisa con su zafrada, esta vez no podía despedirse sin su sello. Era sonriente, buena onda. Le gustaba el deseo. Yo encontré que era el mejor, como se dice, el mejor, como digamos, el mejor, el mejor estudiante de la... el mejor que actúa en la tele. A sus cortos 10 años, Víctor siente y resiente la partida de su amigo. Desconsuelo que une a toda su familia. Nunca íbamos a pensar que íbamos a vivir esto, esto de parte de ellos. Esto tan grande, esta tristeza tan grande que yo creo que va a pasar mucho tiempo para recuperarnos. Nunca lo voy a olvidar. Es mi amigo del corazón. Inocente, particular a su estilo, recuerda a Felipe Camiruaga, su amigo que según nos confiesa, está seguro, lo cuida desde el cielo. Gracias. 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 Gracias.